El Mitsubishi Outlander PHE-V dispone de un sistema de navegación multifunción MMCS, Multimedia Communication System, con pantalla táctil de 7 pulgadas y alta resolución. El sistema MMCS controla diversas funciones clave, incluyendo el sistema de manos libres Bluetooth, el equipo de audio y la navegación por satélite. Para introducir un destino en el sistema MMCS, presiona el botón de navegación NAP e introduce la dirección deseada o el código postal. También se puede buscar un punto de interés en el área de búsqueda, como una gasolinera o un centro comercial. El sistema elegirá entonces la ruta más eficiente hacia tu destino. También se pueden seleccionar rutas alternativas si existieran. También monitoriza las condiciones del tráfico y modifica la ruta evitando la congestión o el accidente donde sea necesario. Se dispone de diferentes opciones, incluyendo la configuración del domicilio particular o la no circulación por autopistas de peaje. Presionando el icono del compás, se permite una configuración más personalizada de las pantallas de navegación para ofrecer al conductor información valiosa. El sistema MMCS también dispone de otras funciones incluyendo información detallada de los modos de conducción. A estas pantallas se accede a través del botón Info o el icono EV de la pantalla del mapa. La pantalla del flujo de energía muestra el consumo de energía por el sistema de climatización y los motores eléctricos, además de otros datos de interés. Esta pantalla muestra también el flujo de energía de la conducción, que cambia en función de las características de la misma. La pantalla de información ECO muestra la puntuación ECO del conductor además del consumo de combustible, autonomía y otra información útil. Una indicación de la autonomía actual del vehículo se muestra en el mapa como un área de alcance. El botón EV puede también dirigirse al punto de carga más cercano y facilitar una gama de servicios incluyendo un cálculo del coste de la carga del vehículo. Finalmente el sistema MMCS también muestra una imagen de lo que hay detrás del coche, junto a una imagen 360 grados a vista de pájaro cuando se engrana la marcha atrás.